Una y otra vez suena esa canción que nos conecta hoy con el cielo Tante vueltas casi llego a parar, pero ya se salió de control Los meteoritos caen ya como una lluvia frente a mis ojos Despierta en mi una sensación que me domina Y aunque estrellado el cielo está Titila una pequeña esperanza Pasando hasta una estrella fugaz Con mis deseos sigue aquella melodía que Nunca para la escucho y me hace temblar Y aquellos meteoritos caen Y golpea mi corazón